El sueño americano es la compra de una casa para todo el mundo, no sólo para usted o para mí que somos inmigrantes latinoamericanos en un hermoso país como lo es la Unión Americana. Para los nacidos en Estados Unidos, para los rubiecitos de ojos verdes, también el sueño americano es comprarse una casa. Y si hay un lugar donde sea más fácil comprarse una casa, es en los Estados Unidos. Saquemos a California y a Nueva York de esa ecuación. Es cierto, son ciudades lindas, es un estado lindo, Nueva York es estado, Nueva York la ciudad. California, hermoso estado, para mí el mejor de los Estados Unidos, pero son costosos. Entonces, esto sale un poco de esa ecuación. Aunque hay sectores, como explicaba el otro día, en California donde se pueden conseguir casas de 350 mil, que tienen una delincuencia altísima, esa es otra historia. Pero el resto del país, en los Estados Unidos, usted puede comprarse una casa de 100 mil dólares o menos, desde 80 mil hasta 200 mil, 400 mil, y bueno, pare de contar, millón, millones de dólares. Hoy hablaba con un señor, con José Armando, que está haciendo unas inversiones en Oklahoma, porque un amigo de él ya tiene 5 casas allá, casas de 120 mil dólares, que se pueden rentar a 1.000, 1.200, 1.500 dólares al mes. Y yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando dicen, no, es que yo no voy a poder nunca comprar una casa. Pagar renta está bien por unos años. Mientras uno llega a Estados Unidos, se acomoda, entiende el sistema, entiende la moneda, entiende de la economía, entiende lo duro que es trabajar por los dólares, no es tan fácil como creíamos cuando estábamos en nuestros países. Entonces, démonos un tiempito de unos 5, 10 años. Voy a ser bien nice, 10 años. Si usted lleva más de 10 años, se rajó, perdió la clase de matemáticas y de finanzas, porque ya debería haber comprado una casa. Y yo sé, es difícil, no es fácil en California, donde principalmente me escucha. Pero existen alternativas. Cámbiese de estado, váyase a Oklahoma, por ejemplo, y se compre una casa de 120 mil dólares. ¿El pago le queda en cuánto? 600, 700, 800 dólares al mes. ¿Verdad? Es mucho más fácil. ¿A qué es indocumentado? No importa, se puede cambiar. No hay ningún problema. Mucha gente, y conozco algunos, están congelados del miedo porque no tienen documentos. Eso es un problema mental. Usted sin documentos, lo he dicho, puede comprar casa, puede comprar carro, puede ahorrar, puede invertir, puede tener seguros de vida, puede crear una empresa como Apo sin documentos. Esa es la hermosura de los Estados Unidos, un país maravilloso, una bendición. Pero principalmente, el problema número uno por el cual usted no ha podido comprar casa, es porque no tiene un sistema, no tiene un programa, no tiene un método que lo lleve a ahorrar el down payment o el enganche de esa casa. Así de fácil es. Entonces, paso número uno. Aprender un poquito de finanzas. No tiene que graduarse en Harvard. No, 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 es aprender un poquito. Es tan fácil que escuchándome a mí aprende. Así de fácil es. Gratis. Segundo, tener un sistema, un programa, una disciplina que lo lleve, que le ayude, que lo sistematice. Que sistematice, esa se me trabó, que es lo que sistematice su ahorro para poder tener el enganche de la casa. Ahí está el secreto. Porque si ya se le pasaron cinco, diez, quince, veinte años y no ha comprado casa, es que no tiene ese sistema. No es bueno para ahorrar. Hay gente que sí lo ha hecho. Como el señor que entrevisté la semana pasada, que ahora tiene catorce apartamentos. Eso no lo hizo hacia el azar, porque ahorraba de vez en cuando, los jueves sí, los viernes no. No. No, creó su propio sistema. Y aquí tenemos ese sistema. Que cuando yo explico el programa de ahorros y préstamos infinito, la gente me dice, no, pero qué maravilla, Mauricio. Voy a pagar todas mis deudas, voy a ahorrar. Yo le digo, eso no es lo mejor. Lo mejor es que encontraste ya un sistema. Vas a ir en piloto automático. No, ni siquiera tienes que ir a dar la mensualidad a la compañía. Te la sacan directamente de la cuenta del banco. Y eso te va a permitir ahorrar, pagar tus deudas más rápido, tener un excelente seguro de vida, tener doce beneficios, estar ganando interés por tus ahorros, sacar préstamos sin intereses, pagarlo al ritmo que tú quieras con un pago mínimo de veinticinco dólares. O sea, más fácil, más fácil no puede ser. Es tan fácil que cuando yo les hago a una persona que no tiene, a una familia que no tiene casa, les puedo decir exactamente en cuántos años van a tener ahorrado el down payment de la casa. Y la cara de felicidad les cambia. Y a mí el corazón se me agranda de felicidad. Porque de eso se trata. De una información, de un vehículo, de un producto, de un sistema, de un método que te permita comprarte esa casa. Nos brinda seguridad la casa. Nuestra familia crece más feliz. Nos da ese sentido de propiedad, de pertenencia. Nos da ese sentido de éxito, de que logramos a lo que vinimos y que sí pudimos. Es simplemente disciplina. O es simplemente escuchar a quien te dé un buen consejo. Este es un buen consejo. Porque este programa, el programa de ahorros y préstamos infinitos, es matemático. Entonces no falla. Esto no son promesas de que si México gana el mundial, entonces vas a tener el enganche para tu casa. No. No, no, no. Esto es matemático. Tú pones una suma mensual ahí. Yo te digo en cuánto tiempo tienes el down payment de tu casa. Y si la compras en California, Libardo te ayuda. O si la compras en Florida, Angie te ayuda. O si la compras en Texas, una prima mía que tengo allá, Olga Cárdenas, también te ayuda. Así de fácil. Si se la quiere comprar en California, pues le tocará ahorrar un poco más para el down payment, para el enganche. La cuota inicial, la cuota inicial, dicen en Colombia. Si se la quiere comprar en Oregon, en Texas, mi hija chica Tatiana, que le encantan los árboles y las casas en las montañas, se quiere comprar una en Oregon y me manda casas de 60, 70, 80 mil dólares. Opciones hay. Las opciones y las oportunidades están ahí. Si vinimos en busca de oportunidades, ahí está una oportunidad que les acabo de mencionar. Hablando de casas, ya viene Angie Narváez, nuestra Angelina Jolie de Real Estate en Florida. Preguntas, comentarios, a continuación.